En este video vamos a aprender a hacer la trenza Z y la trabajamos en una trenza básica en forma de Z entonces espero que les guste vamos a realizar la trenza Z vamos a sacar una división de 3 y vamos a tejer por encima lo vamos a trabajar en diagonal y vamos a tejer completo el cadejo no vamos a dejar espacios entonces tenemos completo y lo vamos a hacer por encima sostengo, tejo por encima y vuelvo a alimentar entonces vamos a irnos en diagonal para que nos quede en forma de Z Sigo alimentando y así todo el cabello lo puedo pulir con los dedos para que no vaya a quedar despeinado vamos a irla trabajando más o menos hasta acá y toda tejida igual bueno ya terminamos de alimentar en diagonal hasta la oreja y ahora vamos a empezar a alimentar de la parte de adentro pero también hacemos lo mismo alimentamos el cadejo que va por encima y ahora nos vamos a ir en diagonal hacia la oreja pero para el otro lado ya no alimentamos más de este lado sino de adentro toda esta parte que nos había quedado de adentro y ahora vamos a irnos en diagonal hacia la oreja y ahora vamos a ir en diagonal hacia la oreja y alimentamos completo a este lado hacemos lo mismo terminamos en la oreja y empezamos a alimentar de la parte de adentro y vamos a caer en diagonal ya con este que es el último tejido sigo alimentando por encima y alimento todo el cadejo peino y en diagonal y ahí voy peinando y no se envía nada en parte de adentro